Y vamos a hablar de una pareja empalagosa, nos decía Jime, ¿por qué? Requete, no sé, estará a quienes les gusta tanto romanticismo, un poco fuerte, celebración de los cinco años de casados, se casaron, ¿se acuerdan? Fue un escándalo, Maxi López en el medio, bueno, ella decidió hacerle este regalo, encima Icardi está pasando por un mal momento, fue muy criticado por los hinchas, por un penal, bueno, después Babu nos va a contar mejor. El corazón, ¿qué son? Pétalos. Escuchame, llenó la casa con 5.000 rosas, 5.000 rosas, con fotografías de los dos. Debe tener una casa grande, no va a ser un ambiente, con ningún ambiente, 5.000 rosas, no. Escuchame, 5.000 rosas, bueno, pétalos, ahí vemos, pétalos en el suelo, viste, que armaban un caminito y flechas hasta llegar a la foto. Ah, ¿vos te gusta? Y le puso te amo, bueno, eso está bien. Ah, está muy bien, no me parás. Pero escuchame, las rosas, así todo en el suelo, eso te gusta. Sí, mirá las flechas, querida, mirá el corazón. Bueno, no sé, a mí me parece mucho. A vos te paragón, ¿no? Demasiado, con una que te invita a comer en un lugar rico, ya está. Bueno, pero fue una sorpresa de Wanda para él. Sí, ¿se acuerdan? Se casaron en el 2014, en el medio de un escandalete con Maxi López, que todos nos acordamos, 5 años de relación, recontra, casados y felices. 5.000 rosas. 5.000, sí, te lo juro, te amo. ¿Se agotaron las rosas en Italia? Sí, 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 se compraron todo. Viste que ellos pueden, no hay problema. Mira, mi cuñadita me dice, amo a Wanda y sus excesos. Ah, te parques, todo mucho. Claro. ¿Cómo se llama tu cuñadita? Laura, que está en Chile. Escúchame, Laura, ¿no es mucho? Yo digo, no es mucho. No, para Laura y para mí, que nos conocemos, esto sería hermoso. Son cursis. Pará, pará, pará. Somos cursis y nos la bancamos. Hagamos algo. ¿Cuánto está la docena de rosas, chicos? A ver, hagamos la cuenta. Hacé la cuenta, si querés. ¿Cuánto está la docena de rosas? Ahora, Babur, en un rato, me decís por qué la está pasando mal a nivel futbolístico. Lo silbaron. Lo silbaron, tiene algo que ver, vos dijiste que era un penal, pero lo silban porque ya viene mal con la hinchada hace rato. Y algunos compañeros no se la pasan tampoco, así que tiene fecha de vencimiento. Pobre Icardi, pobrecito, ahora sí me da cosa. Necesita una sorpresa. Hace unos días también la vimos a Oriana y a Paulo, que se mostraron también rodeados de rosas rojas durante el festejo de cumpleaños de Oriana. Estás 750 pesos. ¿Cuánto? 750 pesos. Yo tengo mil, ¿eh? Ella encontró más. Yo condicé. Hacemos un promedio. De 12 flores. De 12 flores. Sí, 12 flores. Sin peluche, con peluche, corazón, 1949. Pero mandamos peluche y amú. Son cinco palos. Pechito mucho. Vamos.